Vamos a hacer mi famoso sushi casero. Usted va a necesitar estas hojitas. Usted va a poner el poroso para acá y fíjese que tiene unas linecitas. Esas líneas usted las tiene que poner horizontal, igual que pone esta tablita que es con la que vamos a hacer el sushi, ¿ok? Y vamos a empezar a ponerle el arroz acá. Todo lo que tienes que hacer es usar el arroz que usted hace, pero le pone después que lo haga, usted le pone un poquito de vinagre, semillas de sésamo, le vamos a poner salmón, aguacate y lo otro que le vamos a echar es queso crema. Entonces esto le vamos a cortar un pedacito y mire cómo hacemos, se lo ponemos por aquí. Le vamos a hacer así y vamos a apretar. Miren esta belleza, más o menos como del ancho de un dedito, este cuchillito y ustedes van a ver, vamos a ver cómo me quedo por dentro. Eso, mire esto.